Y bueno, estamos acá en Cartagena, Colombia. Yo soy Brad Steven Carter y ahora mi primera vez en Sudamérica. Y hoy dicen que nos van a llevar a un mercadito donde vamos a poder encontrar varias cosas acá en Cartagena. Acompáñenme, vamos a conocer todo lo que acá hay. Además del calor que está muy fuerte, el sol, la arena, la playa que está por allá del otro lado. Más tarde se la vamos a mostrar. Y pues vamos, acompáñenme a ver este mercadito. ¡Suscríbete al canal! Música Ok, y acá es donde hemos venido. Maikaito, informal y cariñoso. Dice por acá, centro comercial Maikaito. Mercado Artesanal y Turístico, Avenida San Martín, número 537, 540, Boca Grande, Cartagena de Indias, Colombia. Esa es la dirección exacta. Bueno, y acá nos detuvimos para ver un poquito de todo lo que hay. Hay estas tazas que llaman bastante la atención. ¿Cuánto valen estas tazitas? Esas tazas tienen un peso de 20 mil pesos. 20 mil pesos colombianos. También hay acá otras cositas con luces. Cartagena es todo playa y también ahí hay muchos motivos como conchas, caracoles, estrellas de mar, los vasos tequileros, los sets de imanes que están por acá también. Cartagena, Colombia. Para que se mantenga hidratado. También estas botellitas que cuestan. 45 mil pesos colombianos son de cuero acompañadas de otros materiales ahí que las están decorando. Lápices, lapiceros también. Estos se pueden personalizar, ¿verdad? Ahí dice Cartagena. 10 mil pesos cada paquetico. Y ahí, en vez de que diga Cartagena, ellos le pueden poner ahí los nombres que usted desee. Y aquí tenemos más imanes que dice Cartagena. Tenemos acá también otros. Estos están bastante bonitos. La placa de Cartagena, Colombia. Y el mapa también. Para que ande ahí su dinero bien guardado. También diferentes carteras, monederos y demás. Y pulseras y también dulces, chocolates, ropa, zapatos, de todo tipo de artículos. Van a encontrar café, dulces, artesanías. De todo lo que les he mostrado. Para los más pequeños también. Y vamos a seguir viendo por acá. ¡Wow! Vean estas muñequitas también. Están geniales. Vean el detalle del cabello, por favor. Por acá también hay de estas pulseras bastante bonitas. De caracoles. Collares también. De todo tipo. El mercado artesanal acá en Cartagena, Colombia. Vamos a subir al segundo nivel. A ver que hay por allá también gorras, sombreros tradicionales, morrales y demás. Vean estas artesanías de madera. Con ese caballo tallado. Esos que son como capiruchos. Estas tacitas. Estos otros trozos de madera también. Con mensaje. Abuela, eres una persona muy especial para mí. Dios te bendiga. Te amo. Pececitos, pingüinos, perros y tortugas. Ok. Y por acá encontramos los tradicionales sombreros colombianos. Y por acá la pregunta. Los precios. ¿Cómo andan los sombreros? Los tamaños. La variedad que hay. Ok. Tienes acá los modelos, la réplica en $25,000 pesos. Y los originales en caña flecha los encuentras desde $110,000 pesos en adelante. ¿Cuál es el nombre de estos sombreros? ¿Sombrero volteado o sombrero? Volteado. Tienes la réplica y el original que es trabajado en caña flecha totalmente artesanal. Se puede doblar, mojar y no le pasa nada. ¿Estos en dónde es que los hacen acá en Colombia en específico? Específicamente. No sé, pero los hacen los indios guayutos. Ok. Y además de eso, ¿qué más podemos encontrar acá en específico? Camiseticas. Tienes variedad de camisetas de Cartagena, de Pablo, de los Simpsons cartageneros. Tienes las batolas, las guayaberas, las camisetas en hindú, conjunticos para niñas, para niños. Tienes artesanía, pantalonetas, moneditos en promoción, llaveros, imanes, gran variedad. Amigos, cuando visiten Cartagena, vengan acá a Maicaíto, segundo piso. Consiguen ver todo económico a gran precio. Cuarzos, piedras preciosas, acero inoxidable. También lo pueden encontrar acá. Vean nada más. Qué bonitas rocas se pueden encontrar por acá. Una pequeña limosina que se puede encontrar por las calles de Cartagena. El señor de los pies más grandes de toda Cartagena de Indias está en este centro comercial. Y ahí está una mejor vista del mercadito. Ahí están los dos niveles, toda la esquina, para que usted pueda venir y pueda comprar de todo, 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 todo. Y justamente enfrente del mercadito también están estas letras que dice yo amo Cartagena. Y aquí miren, viene todo el mundo a tomarse la respectiva fotografía del recuerdo completamente. Así que desde acá terminamos este video, este recorrido. No olvide suscribirse, compartir y darle like si le gustó. Yo soy Brad Steven Carter y estaré por acá llevándoles contenido desde Colombia, en esta ocasión Cartagena de Indias. Suscríbanse y mientras todo eso pasa nos estaremos viendo en un próximo video.